¿Qué tal gente? Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos nuevamente a SACRED. Hace una semana que no subo SACRED, o sea, no lo podía creer cuando vi en YouTube, digo, van a ver qué es lo que me falta subir, pum, una semana sin subir SACRED, no lo podía creer, digo, qué onda. Claro, pasa que entre StarCraft y Avernum, me digo que esas series están comiendo a las otras, así que, bueno, vamos a ver qué onda, cómo proseguimos. A ver, nos habíamos quedado en el hecho de hacer misiones principales, vamos a ir a rescatar primero a la familia de la gitana, así que, acompáñenme hacia el interior del bosque. Juanjo me había comentado ahí en los comentarios, volver a la redundancia, que había un dragón cerca de esta zona, en el medio de no sé qué parte, que tenga cuidado, no se acuerda si era uno verde o si era no sé qué cosa, pero que deja buen loot. No me, la verdad, no he estado explorando, pero, nada, podríamos dar una vuelta y la verdad que cazar un dragón a esta altura sería algo muy bueno, primero por la XP que da y segundo también por el botín que suelen dejar. Así que, bueno, vamos a ver, porque la verdad el personaje lo tenemos bastante cheto. Ah, esperen, nuevo nivel, tenemos que aumentar, a ver, ok, vamos con esto, vamos con dominio de la espada, que tiene que ir a ras del nivel, eso lo vi en, y constitución, eso lo vi en la guía de Serafín, de Serafín Melee, porque después tenés la mágica y tenés la híbrida, yo estoy usando la melee. Que a ver, no sé, no sé hasta qué punto es tan distinta una Serafín de un gladiador, me imagino que el gladiador pega mucho más, pero capaz la Serafín tiene agilidad o habilidades que son un poco más, o sea, no sé, tengo que estar bien. Bueno, a ver, vamos a subir en este punto, voy a subir la resistencia, ahí está, perfecto, y vamos, o sea, tenés que ir ahí medio organizando qué vas a subir y qué no. Bueno, vamos para acá, no sé cómo entran los animales a la ciudad, increíble, lobo plateado, jabalín, sí, me encanta porque los animales se vuelven locos y van, se comen al que quieren, eh. Bueno, bien, vamos al interior del bosque a rescatar a la familia de la gitana, lo demás son estos bichos que están por todos lados, bueno, se va, se va, se ve que, ahí está, bueno, le pegó a Wilbur y lo mató. Para dónde está esto, bueno, está cerca de acá, así que podríamos dirigirnos por este lado, no sé por qué nos sigue este, si es nivel 18, somos 21, así que, acá tenemos un ladrón, ahí estamos. Bueno, varios de ustedes dejan sus comentarios ahí con consejos, pasa que no me acuerdo por ahí de todos, así que esto, no, tengo que entrar por el otro lado, no, por acá no se entra, es dar la vuelta. Parecen bosques como los del Age of Empires, o sea, vieron que, ¿cómo se llama?, que al salir, al jugar un MMO distinto, medio que, entre los árboles podés pasar, bueno, este no, no me acuerdo si hay otro RPG que no se pueda, bueno, el Escalon por ahí puede ser, es otro juego que también no se puede, aunque no es un action RPG el Escalon, eh. Está muy lindo para ser serio el Escalon, sinceramente. El tema es que, a ver, la gente en Twitch pide cosas más movidas, a ver, ¿dónde sería lindo streamear Escalon, por ejemplo? O Menso Berransan, que es otro juego. ¿Qué hace la gitana acá? Acá en YouTube, claramente. En Twitch es mucho más ágil todo y medio que jugar algo ahí es medio complicado. Bueno, acá está la familia de la gitana, no sé si para lootear, creo que sí, ahí tenemos un montón. Esclavista. A ver. ¿Qué hace un esclavista acá? ¿Y la gitana? A ver. Porque se acercó hasta acá por algo. Ah, bien, ya está, parece que es para la misión nada más. Nuevamente los cueros van a cantar tu nombre, esa es... Perfecto, acepta mi, no sé qué. Y ahí tenemos el de rayo que no sirve para un corcho. A ver, para los que no conocen Menso Berransan, es un juego de Dungeons & Dragons más morrero del año 93 o 94, no me acuerdo bien el año. El Menso Berransan, vos creás una party y vos vas más morreando con la party con la que estás jugando. Es de Dungeons & Dragons. Y después tenés otro que es de la misma familia, que es Dungeon Hack, que también es de Dungeons & Dragons, pero que ahí más morreás con un personaje solo. Es más de aventura. La verdad que está para traer videos de jugando un clásico. ¿Se acuerdan cuando subía jugando un clásico que era un video analizando algún juego? Bueno, básicamente estaría bueno volver a hacer eso, ¿eh? ¿Esto qué es? Sacerdote Sakara. Ok. ¿Un granjero muerto? ¿Qué onda? La guardia de... Encima me habla el tipo tirado en el piso, o sea, no debe estar durmiendo. Bien, nada por... Bueno, sí, ahí. Medio que lutear acá no me sirve de nada en este pueblo, pero... ¿Qué sé yo? Vamos a ver. Capaz hay algo. Bueno, estuve desvariando un poco, pero básicamente... A ver, ¿por qué es que estoy nombrando esos juegos? Bueno, porque en Twitch estoy haciendo... Arqueología Gamer, se llama. O sea, agarro mi biblioteca de GOG y Steam, y la de Origin, y la de Epic, bueno, todas las bibliotecas. Bueno, y la de FX, no nos olvidemos de FX. Y vamos instalando juegos que yo compré y que nunca instalé, ¿eh? Porque tengo muchos. De por ciento en las tres bibliotecas, entre las cuatro, cinco, no sé cuántas tengo. Tengo 1400 juegos. Así que... Lo que quiero hacer es empezar a ver qué cosas compré y no jugué nunca, bueno, y analizar si está bueno o no. Y bueno, ahí es que conocí el Dungeon Hack y el Manson Merrant Sun, que son juegos súper clásicos. Por ahí a ustedes en YouTube les va a re-gustar. Por ahí en Twitch pega menos. Pero bueno, voy a ver qué hago. Si por ahí lo hago en Twitch o acá, tengo que estar analizando bien qué voy a hacer. Bueno, no parece haber más nada acá, ¿eh? Más que ese loot que hicimos. Es un pequeño pueblito lleno de animales. Ahí tenemos a la... A ver cómo son los gráficos. Ahí estamos. Bueno, ahí nos bendice, qué sé yo. Bueno, vamos a hacer la siguiente misión, que es... Paseo. No me acuerdo, esta creo que era traer un tipo o algo por el estilo. Están los lacayos desde el morde. Bueno, ese perro nos huele, pero... Desde la casa. Bueno, ahí diluteo oro. Otro, otro que nos ve desde... Oh, bueno, está lleno. Vamos a pegar así, así. Matamos a todos de una. Perfecto. Y bueno, es por acá. A ver con qué nos encontramos. Pasa que estos tipos tienen nivel 18. No son nada fuertes y... Me hacen perder más tiempo de lo que... Uy, mira la cantidad de pájaros que hay acá. Buitres. Mago malvado. Oh, oh, oh. Voy a pegarle a este. Foco a este. Ahí estás, listo. Nivel 21 son estos. Está bueno, ¿eh? Perfecto. Daga del héroe. No, daga del tigre. Y esta mujer... ¿Qué hace este ahí? A ver. Bien, un mercenario. Ahí vamos. Looteamos. Y estamos. Bueno, en YouTube seguimos, ¿eh? Con las series Caballeros de la Antigua República 2. Que es mi juego preferido. Que, a ver. A esta altura yo lo podría incluso cancelar. Porque no lo ve mucha gente. Podría iniciar otra. Pero como es mi juego preferido, no... Por eso no lo saco. O sea, yo la verdad la paso bien grabándolo hoy. Y no es la idea sacarlo. Y después tenemos... Bueno, Sacred. Avernum. Y, bueno, Starcraft. ¿Me trae tan buenos recuerdos? O sea, son series que se ven bastante. Así que... Por mí, genial, ¿eh? Che, pero ¿en serio? ¿Qué onda esto? Por Dios. Mirá, mirá, mirá. Ah, está peleando con el de Demordrae. Va, creo que es el de Demordrae. A ver. No, no. No es el de Demordrae. Pero vení. No corras, imbécil. Dios mío. Entre los mercenarios, los animales. Y para colmo se metió un jabalí gigantesco a la ciudad. Ahí va. Mirá, mirá. Pero no... Pegale, pegale. Y ya cae. Listo. Por Dios. Bueno, vamos a ver dónde dejamos esta misión. Acá. Acá nomás. Bien, el tipo ese de la plaza es. Creo que hay que dar la vuelta. No se puede ir por abajo. Tengo que quedar muy lenta la mujer. Estaba caminando. Vamos por acá. Voy, Nabucodonosor. Saben ustedes que medio que lo pausé. Vieron que ahora en un parche nuevo metieron enfermedades, crimen y fuego. Así que se va a hacer más difícil el juego. Por ahí me conviene grabar ahora, ¿viste? Que no está. Pensé... ¿Serán? ¿A dónde va yo? Bueno, parece que lo dejaron. Se la traje, pero la mina no quiere saber nada. Decía que no le puedo hablar. Qué lástima. Sí, no, no puedo. Bueno, me están llegando WhatsApp, como siempre. Que me pongo a grabar. Bueno, y faltaría planes de la Inquisición. Ah, esta misión me advirtieron. Que tenga cuidado, que se yo. Bueno, vamos a hacerla. Está, creo que en el castillo. Bien allá arriba. Ah, vamos a vender, ya que estoy acá. Tengo un par de cascos. Armadura nivel 21, protección 154. Defensa 5, defensa 18. Ah, 40, 17, 41. Me parece que es mejor esta. No sé por qué es más caro. Me parece que es por la resistencia que te da. Ah, no, me parece que esta... No olvídate, es mejor. Chau. Se va. Esto lo aprendemos. Guanteletes de combate con filo. Nivel 15, 14, 29, 23. Fuego, 7, 10. Daño de arma físico, 32 a la fuerza. Ah, 14 atakers. 12, 9. Claro. Hacen daño estas porquerías. Ah, para combate desarmado. Arma dos manos. Bueno, no. Pensé que eran guantes. Bueno, la daga se va. El casquito. Creo que tenemos este casco. ¿Cuál era el que era bueno? 4,400. 28 de destreza. Liberación de ataque. Liberación de ataque. Los dos cascos son buenísimos. Los voy a guardar en el Ender. Brasales se va. Escudo ajado. Ah, este es el que teníamos. Claro, se lo podría dar a Huélgura este. Sabéis que ahí se va. Bien, poción del mentor. Y creo que no tenemos más nada sacando. Bueno, esto. Y los dos cascos que tendrían que ir al Ender Chest. Así que bueno. Hay un pozo que tiene una poti. Pero la verdad tengo tantas poti que... Bien, vamos por acá. No, por acá no es creo, ¿no? No, no es por acá. Vamos al castillo a hacer la misión del Inquisidor. Hola. A ver qué onda. Me encanta como los nenes te siguen corriendo. Y pasa que acá no hay sigilo, nada. Acá vos... Entrás a los tiros. Ese es el problema. Robo esos papeles y se los llevo a la espía que está... Voy a guardar porque estoy seguro que me va a salir mal esto. YouTube 25. Guardar. Sobreescribir. Y vamos a buscar esa misión. ¿Por qué tienen esas armas estos tipos? ¿Qué es esto? Documento auténtico de la Inquisición. Ah, ajá. O sea... Me lo llevo. La guardia no me vio. Y listo. Ah, bueno. Bien. Salió. Lo bueno es que no me vieron los... Los tipos que tenían toda la pinta de que si me veían se pudría, eh. Vamos por acá. Está buena esta ciudad, eh. Me gusta, me gusta. Eh, ¿dónde está? Ah, acá. Creo que estaba en la taberna. Ah, no. Acá está la espía. Ahí estamos. Estos documentos nos han proporcionado veloz información. Oscuros esbirros. Se han causado disturbios en el reino. Luego de la zona se declinó. Se han infectado con una rabia. Bien, perfecto. Me dio una rebanda de oro. Me dio, creo que, alas. Ah, no. Un cinturón que ni siquiera me sirve. Bueno, bien. Tengo que buscar el ender chest. Tengo que guardar esos... Esos cascos. Que sirven, pero el que tengo tiene más facha. Por eso es que lo tengo... Lo tengo puesto. Si no, usaría los otros. Ok, vamos. Vamos al castillo. Algo tiene que haber acá. Alguna misión que no tengamos. Porque no tenemos el estandarte. Quiere decir que no hemos hecho por completo las misiones de la ciudad de esta. Ahí estamos. Alguna debe quedar por acá. ¿Qué es este tipo? A ver. Mercenario de Uruk. Urtuk. No sé qué onda. Urkuk. Bien, vamos a ver estas casas. Parece un tercer... Es medio raro este lugar. Me encanta porque esta ciudad la llenaron de pájaros. Pero mal. A ver acá. Un barril. Cofre de madera. Mandoble acrisolado. Bueno, al fin me dejan algo bueno. El tema es que necesitamos ir a grindear. Porque estamos subiendo a base de... De porquerías. Y encima solamente estoy luteando oro. Que ya tengo oro para tirar para arriba. No sé hasta qué punto... Sirve tanto el oro. Pasa que todo lo que tengo es luteado. ¿Qué es esto? Campanas. ¿Y esto qué es? ¿Y eso? Bueno, no tengo la más pálida idea. Inquisidor Mudoric. Qué raro, che. Bueno, no sé. No entiendo un corcho. Debe ser de una misión. Y yo estoy... Invocándolos. Se me hace. Bueno, nada. Me parece que es de una misión, ¿no? Este es el... ¿Eh? Es el de caballos. Que la verdad cada vez estoy más tentado a comprar un caballo. Porque medio que las alas de Serafín no me están saliendo como yo quiero. ¿Esto qué es? Ah, y acá nos vamos. Ah, no, pará. Acá hay como más lugares. Esto es aún más grande. Guerrero Sakura de The Mordraide. Una caja. Que estoy harto de lutear, pero es más fuerte que yo. Mi infantería de The Mordraide. Más casas. Un cofre. Un vasallo. Un tipo con la espada encantada con fuego. Ballesta de Láspid. Hasta no quiero lutear más. Alguien que me detenga. Encima en las tiendas no he encontrado nada. Uf, qué bueno, ¿no? Son todas cosas que viste. Vos decís, qué onda. A ver acá qué hay adentro. Es aquí donde el mariscal de Campo del Rey. El varón de Mordraide tiene sus dominios. Bien. A ver. De Mord... Este es de Mordraide. Morian necesita a mis hombres para luchar contra un puñado de... Estúpidos orcos. Bastará con una unidad de élite de guerreros, Sakura. Lleva este anillo con mi sello personal al Capitán de la Guardia en el paso de las Cumbres Heladas. Él sabrá qué hacer. No te retrases y no oses entrometerte en los asuntos de mi varonía. Bien, perfecto. Ahí me dieron... Bien, ahí me dieron las indicaciones. Está siendo de noche. Yo le luteo de la casa de Mordraide. De paso. Mirá vos. Así que acá está de Mordraide. El famoso de Mordraide. Vamos a subir al otro piso. Uy, ¿y qué onda esto? Es una sala de tortura. Qué raro. Armadura dorada de la redención. Ay, ¿por dónde bajo, che? ¿Dónde está la bajada? Ahí está. A ver. Nada. Vamos a recorrer más arriba. Algo tiene que haber. Decir que emanamos luz propia. No sé si todos los personajes lo hacen. Capaz la serafinzuela. Por a mí se me hace que no. Bueno, ahí no hay poti. Seguimos recorriendo por acá. A ver si tenemos el estandarte. No. No, quiere decir que hay una misión que aún no hicimos. Acá ya vimos. Esto parece que es un establo o algo así. Eh, sí. Estos edificios son básicamente los mismos de todos lados. Uy, se hizo de noche y no se ve un corcho. ¿Y esto qué es? ¿Cómo salgo? Ah, tengo que salir por afuera. Bien. Qué raro, che, porque... Ah, mira, acá tenemos para pasar. A ver, abrite. Qué raro, porque yo recorrí toda la ciudad. Yo ya no encontré más misiones. Tendría que salir del estandarte, igualmente. Qué sé yo. Como... Como que ya está, o sea, como que... Bueno, qué onda. Ah, qué es esto, che. Nada. Oh. Nivel 18, 18. Anillo de no sé qué. Bueno, es una mínima asmorra. Vamos a lootear un poco. A ver qué encontramos. Por ahí encontramos algo ocupado. No, nada. Mirá vos. Sí, es como una barraca, una prisión esto. Pero lo que yo quiero es... Platinar la ciudad, pero no estaría viendo dónde es que nos falta... Sí, son las mazmorras del castillo. Esto sí. Ni castillo. Es una casa señorial, en realidad. Upa. Ahí hay un campeón. Vamos a pegarle con el superataque. No cayó. Ahora sí. Ahora sí. Loot. Sable cantarín del plebeyo. Bien, tendría que tirar alguna porquería. Uy, son un montón. Pero es una mazmorra enorme esto. A ver, voy a agarrar esto. Ah, las entellentes de la calle. Claro, tengo mucha porquería. Esto lo voy a tirar. No, me está pegando, pero no me hace nada de daño. Esta ballesta la tiro. A ver... Para, para. Hay que acomodar un poco esto. Pues estoy seguro que eso entra, eh. Ay, ay, ay. Mirá vos por un pedacito. Acá creo que entran las alas, eh. Ahí está. Nivel 13. No, sale una porquería. Amuleto valioso del maestro. Bien. Pero para, ¿no lo agarra? Ahí está. Daño de veneno este. O sea, tiene pinta de lugar de misión, pero no... No creo que sea solamente para... No, no, a mí se me hace que esto es un lugar de misión. Y me estoy mandando de cabeza a un lugar que no tengo que mandarme. Sí, sí, me parece que sí. Mirá, tenemos este bicho. Nivel 8. Ah, el portal. Bien. Bien, perfecto. Bueno, habilitamos el portal. Eso es lo bueno. Y está lleno de cajas, barriles. A ver. Decime que es oro nomás, sí. Tendremos que ir a... O no sé, pasa que encima el inventario no se puede agrandar. Tenemos que empezar a vender cosas. Vasallo, cofre, cofre. A ver. Oro. Otro cofre. Y el portal ahí. Sí, me parece que solamente para abrir el portal, ¿eh? No tiene pinta de... Ah, qué sé yo. Igual insisto, me recorrí toda la ciudad y no encontré nada. No puede ser que no terminemos esto. Por ahí hay un tipo parado afuera y ni lo vimos. Andás a ver. Oh, y otro sector. No digo que me aburra matar a estos soldaditos, pero son muy blandos, medio como que... No son desafíos. Mira la cantidad que hay acá, por Dios. Y no me hacen nada. Me sacan vida, pero como que... A Wilbur lo están bajando. Voy a empezar a utilizar esto, ahí está. Voy a lootear. No, pero amiga de mi vida, no lootees ahí afuera. ¿Por qué lootea lo que está más lejos? No entiendo. Lo que voy a hacer es tirar estas alas. Y agarrar esta. Ahí va. ¡No, mirá la cantidad! No, 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 no. ¡Campeones! ¿Qué onda? Vasallos. Guerreros Shakura. Infantería de Mordred. Este es un campeón, parece, ¿no? Porque tiene verde el círculo abajo. Bueno, una lanza que no puedo agarrar. ¿Hasta qué punto está bueno estar acá? Bueno, utilizamos el superpoder. Otro campeón. O sea, para subir nivel acá está copado. Pues son nivel 20, nivel 18. A ver, ¿qué es esto? Poción del mentor. No puedo agarrar ni... Espada de batalla. Claro, no. Bueno, esta porquería se va. Esto se viene. No, tengo demasiada... ¡Ah, pará! Me habían dicho. Para hacer espacio. Ahí va. Hacemos así. Ahí va, ahí tenemos. Bueno, todo lo demás lo voy a dejar. No, nada que me sirva. Señor de los... ¡Uh! Este sí que... Este sí. Este sí. Va, invocó un jabalí. Tampoco es que haya invocado. ¿Alguno de ustedes comió jabalí alguna vez? Yo comí varias veces. O sea, no lo rico que es. Pero tenés que hacerlo con alguna salsa húmeda. Con algo... Porque es un poquito... No difícil de comer. Pero es más seco que el chancho. Es más fibroso. A mí la verdad que me gusta. A mí el chancho no me gusta. Pero por ejemplo, jabalí. No sé, porque tengo ese... Bueno, acá no se puede pasar. Definitivamente es raro eso. Pero insisto. Ve ahí un montón de luta en el piso. Claro, qué lástima que no puedo lutearme todo. Y encima tenemos otro sector para ir. ¿Qué estoy usando? El sable ese, ¿no? Esto. Ahí va. ¿Ves? Acá tenemos otro sector. Ahí vamos. Que no nos hacen nada de daño, ¿eh? Hace rato... Creo que desde el dragón... Que no nos hacen... Daño a los personajes. Los mobs. Infantería de amor. ¿Qué es esto? Ya estoy aquí. Lo único que te espera es la muerte. Sí, me parece que esto es para subir nivel nomás, ¿eh? Porque... Ahí tenemos un montón de tipos más. Me parece que... Voy a terminar yendo. Porque quiero hacer misiones. No quiero estar acá. O sea, voy a ver qué hay ahí. Pero desde afuera. No, no voy a entrar. Ahí vamos. Oro. No entiendo el daño... El va, el color de vida verde. ¿Qué significará? Que es veneno. Que al tocarlo te envenena. No sé bien qué es. Ya no queda sitio. Ok. A ver. ¿Qué hay acá? Arquero. Soldadita. Nada. Vámonos. Vámonos. Sí. Después venimos por ahí con menos carga. Wilbur ahí a punto de morir. ¿Qué es esto? Algo en verde ahí, ¿eh? Cinturón de reposo de Riddick Stummel. Ah, pará. Es como un... Ah, es el ítem que me dieron que es legendario. Claro. A ver, levantamos esto. Oro y cinturón. Bueno, que no lo puedo ahorrar. Bueno, vámonos. Es básicamente una mamorra esto. No hay mucho más. Pensé que era de misión o algo así, pero no. Pero nada que ver. Esta región está en paz. Bien. La región está en paz y acaba de matar 5.000 tipos. Bueno. No sé. No encuentro la misión que falta. No me... En la ciudad ya recorrí todo. Ah, estandarte. Ahí está. Listo. Ya completamos. Claro, yo ahí no lo había visto el estandarte. Bueno, ahora toca ir al siguiente sector. Lo que voy a hacer primero es vender todo. Guardar algunas cositas en el Ender Chest. Y estamos. ¿Esto qué es? ¿Qué? ¿Spawnearon de nuevo? Documento auténtico de... ¿Spawnearon otra vez? Qué raro. Siendo que es un... Y esa campana que expone un tipo tampoco sé por qué y ni para qué es. Bien. Un pueblo debería ser un refugio de paz. Y lo conseguiré usando el poder de los antiguos dioses. Bien. Lo que voy a hacer es vender las cosas en el mercader. ¿Y el Ender Chest dónde está? Ah, está allá lejos en el centro. Claro. Acá está el mercader. No, eso es una taberna. No, eso es un mercadero. Sí. A ver. Sí. Mercader. Perfecto. Bueno, empecemos. Defensa 9. Ah, bueno. Nah. Nivel 9. Es una armadura re chiquita. O sea, chau. Masa de las desventuras. Chau. Báculo de las chau. Barazales de las speed. Barazales. Nivel 15. 19. Defensa más 7. 14 de ataque. Intensifica más 20. 4. No. Claramente este es mucho mejor. Botas del chau. Item. Claro. Es un item legendario. Se va. Se va. Se va. Se va. Y se va. ¿Esto qué es? Amuleto. Runitas. Los casquitos. Y estamos. Listo. Uy, qué susto. Pensé que vendí la servo. Otra vez me tomé la poción del mentor. Qué locos. Qué payaso. Bueno. Vámonos. Ah, acá está el ender chest. Vamos a dejar primero eso ahí. Ahí estamos. Dejamos. ¿Qué onda? Sí, se va. Se va. Se va. Como que no. Bueno. ¿En serio? En serio, loco. Da. Cinturón flamígero. Pero. ¿Por qué spawnean acá adentro? Qué onda. Qué les pasa. Otra poti. Un cofre que no luteé. Hostia, reto ya de loot. Sabés qué. Lo guardo acá. Después lo vendo. Bien. Uy, pero este cofre. Bueno, oro. Me encanta porque sale saltando el oro. Bueno. La siguiente misión la tenemos acá. La principal. Vale. Por dónde salir no tengo la más pálida idea, eh. No sé. Porque no sé si ir por acá. O hay que ir por acá. No tengo idea. Voy a salir. Pasa que por acá te vas para este lado. No veo un pasaje por acá. Es muy raro esto, che. Eh. Va. No sé. Vamos a ver. Vamos a ver cómo lo hacemos. Pero lo vamos a hacer en el siguiente capítulo. Pero, loco. Dale. Vas. Dejate de hinchar. Qué suerte. No tiro de loot. Lo vamos a hacer en el siguiente capítulo. Así que dejamos por acá el capítulo de Dolly de Sacred. En el próximo vamos a continuar con misión principal. Vamos a seguir subiendo en el mapa. Y ver qué onda. A ver si Wilbur nos deja. O seguimos en pareja con él. Pero sé. Qué sé yo. De algo sirve para baitear. Así que bueno. Gente, un saludo para todos. Como siempre. Que la pasen muy bien. Que disfruten su día. Nos vemos hasta la próxima con otro capítulo de Sacred. Gracias. Chau chau.